¿No recuerdan un video, gente, donde prácticamente va un soldado acá y pum, llega una vaca y le palos a la bestia, loco, se lo lleva de corbata, ¿No? No sé si lo han visto. Eh. Cá, que por cierto, viejo, no había visto yo. Hay dos videos, ya. Uno es reciente y uno ya es viejito, de la Guardia Nacional, carnal. Eh. Bueno, el video viejo, no sé si, no sé qué tan viejo sea, pero hoy, fíjense, hoy viendo Facebook en las recomendaciones me llega ese video. Donde viene la chillene, viene una chillene de una cabina, ¿Eh? Yo creo que son los videos, ya, ya tiene tiempecito, porque el uniforme todavía traen el brazalete, ¿No? Fue cuando recién se empezó todo ese rollo de la GN. Y el detalle es, güey, que vienen, no sé si eran la Ciudad de México, pero suben un puente y como como que la, 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 pues estaba mojado, ¿No? Estaba lloviendo y se vienen y como que el, el conductor, güey, pum, 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 pierde el control, hermano. Y en mocos contra el muro de contención de la mitad y se mira que pues empiezan a volar los soldaditos, ¿No? Fum, fum, empiezan a volar. Y el tirador, no, hombre, güey, el tirador parecía pelota de ping pong en todo el roll bar, ¿Eh? Todo el roll bar ahí de la, de, de la camioneta para que los, bueno, no, a lo mejor no, no todos me entendieron, ¿Eh? No todos me entendieron lo del roll bar, el roll bar, si no me equivoco, creo que así se llama. Es los tubos que llevan las clashellenes atrás, ¿No? Eso sí se le llama roll bar. Y el tirador, pues, iba rebotando por ahí por los, por los tubos del roll bar. Y no james, güey, había un soldado que palos a la máquina, loco, y se brinca para el otro carril, viejo, para el otro carril se brinca en ese, en el primer, en el primer ahí, madrasillo que se da, ¿No? Y a la bestia, loco, hubiera venido un trailón, se lo lleva de corbata en corto, ¿Eh? En corto se lo lleva de corbata ese, a ese elemento de volada, pero hasta eso que no, la libró, pero como él no fue tanto el, el, el madrazo que se dio el morro porque se levantó, se levantó de volada, y había uno, mire uno que ese sí, desconozco que le haya pasado, pero ese sí ya no se levantó, recita. Y a lo mejor quedó inconsciente, pues a lo mejor no, 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 no sabría yo decirles, pero dije yo, ay, güey, a mí la neta, ver videos donde caen compañeros, eh, siento yo, pues, como un, una, como tristeza, gente, ¿No? Como tristeza. Y ya hay otro video reciente, gente, no sé, por aquí pónganme en los comentarios si ustedes saben, eh, haz de cuenta que están dos camionetas de malandros, güey, están en una gasolinera, están las dos camionetas, y de repente llega una camioneta de la Guardia Nacional. Y las camionetas de los malandros se percatan de eso, viejo, y salen chicoteadas, pum, pum, hasta se llevan, güey, se llevan las, las, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, viejo, las? La manguera, güey, la manguera, güey, donde estaban cargando gasolina, viejo. ¿Haz de cuenta que estaban cargando gasolina? Llega la Guardia Nacional y, pum, se pelan gallo, güey, se pelan el gallo, machín, pelan, fuga a la bestia en caliente, se tienden, y, y se desafanan, ¿No? Pero no sé cómo estuvo el rollo, no sé si fue de, 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 porque son de huevoleón, o porque hayan sido que querían toparse, o ya no había otra salida, no lo sé, pero se regresan los camionetes y se regresan tirando, viejo, ¿Eh? Y la Guardia Nacional cuando se baja del vehículo, güey, como que hace una tipo formación, no sé si fue formación, o simplemente se bajaron y así agarraron cada quien su lado, ¿Eh? Entonces, fíjense, racita, que aquí es cuando yo les pregunto a ustedes, ¿Creen que cada quien tenga la línea marcada que dice Dios? Hasta aquí llegaste, hermano. ¿Por qué? Porque cuando se regresan los vehículos, se regresan tirando, viejo, ¿No? Trac, 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 trac. Y se ve que un soldado le dan en la pura chompa, viejo, y cae, güey. Porque se ve, se ve el movimiento de su, de su cabeza, güey, así, y cae. A la máquina, güey. El vato que salió tirando, no creo que le haya apuntado la chompa, güey. Ese bien, yo no lo había visto el video, viejo, yo creo que ya tiene tiempo ese video, ¿Eh? Ya tiene tiempo y, y no sé, déjenme aquí en los comentarios y ya cuánto tiempo tenga ese video, pero cuando yo lo vi, dije, ya tengo máquina, eh, cuando, hay gente, es que no, no, no sé cómo yo decirles, cuando yo veo ese tipo de acciones, ese tipo de acciones, sinceramente, digo yo, güey, pues, de, de dónde, qué tanto la he librado, ¿No? Qué tanto la he librado, y no porque, este, obligatoriamente tenga que tener algún enfrentamiento, güey, algún topón para decir, ay, güey, ya la libraste bien, machín, viejo, eh. No, sino que cuando tú andas en el refuego, cuando tú andas en operaciones, cuando tú andas en bases de operaciones allá arriba en la sierra, cuando tú estás destacamentado, cuando estás en las fuerzas de reacción anteriormente, cuando estabas en las bombos, ¿No? En las bombs, y andabas directamente en el refuego, pues ya, prácticamente ya, estabas en, en ese sentido de bronca, ¿No? O sea, de peligro, pues, de que pudiera pasarte algo, como ahorita muchos compañeros, ahorita muchos compañeros, es, andan así, y si están viendo el envío, están viendo el video, viejo, póngase metrucha, padre, acuérdese que en su casa tiene alguien quien lo espera, ya sea su esposa, ya sean sus hijos, su mamá, su papá, hasta su perrito, güey, algo tienen que los esperan, o sea, tengan mucho cuidado, viejo, es aquí donde yo les digo, pues, o sea, eh, todos tenemos la línea marcada, viejo, todos tenemos la línea marcada de que, pues, de ahí no vas a pasar, viejo, ¿Cuándo? ¿Quién sabe, güey? Nadie lo sabe más que, más que Dios, güey, ya de ahí nadie sabe cuándo, cuándo nos va a tocar, eh, pero les digo, regresa la camioneta con todo, pum, 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 y se miran, prau, y cae el Guardia Nacional, a la máquina, loco, y, a la veste, loco, y, este güey, hasta dónde, no, y desconozco si había más vehículos de la Guardia Nacional, va, porque en el video que tienen las cámaras de seguridad de la gasolinera, pues, nada más se mira eso, se mira cuando llegan, salen corriendo las camionetas, o sea, se aceleran, dejan las con tu manguera, salen, y se regresan, lo que yo no, yo, que yo sí me quedó esa duda, es, ¿Por qué se regresan, güey? ¿Por qué se regresan? Eso, eso es lo que yo no entiendo, ¿Por qué se regresan las camionetas? Estaba tapada la salida, no había salida, o se regresaron por, para, para que se hiciera lo del topón, eh. Digo, yo, 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 yo sinceramente no busco contenido en las redes sociales, güey, yo, a mí me lo mostraron ese video, me lo enseñaron, yo no lo había visto, hermano, eh.